Un adiós que me duele, mañana que me consuele, te llevaste conmigo amor, mi felicidad. Necesito decirte, que no voy a olvidarte, aunque me puse, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte, que te estaré esperando, por si existe una posibilidad, me preguntaré si sabes donde estoy, oh si mi amor, hoy te esperaré, oh si mi amor. Si pudieras regresar contigo, menos tarde, yo te amo, no te olvido, oh si mi amor, aquí te esperaré, aquí te esperaré. No te olvides de ver el corte romántico para todas las parejitas enamorados. Les enviamos saluditos cordiales, les hacemos una invitación por allá de la gente que está por allá afuera, les se vengan, les se vengan, les se vengan a disfrutar de la música, a bailar por aquí comparen con el grupo los reyes, por aquí de Villadecoz con ustedes, en este grande cierre de feria por aquí de Villadecoz, compadreito, les enviamos saluditos cordiales para todos, con todo gusto y cariño. A la vez pues avanzamos con más música de Orteguita, compadre, con algo que lleva por nombre Menor Diez, los enviamos con todo gusto y cariño, y esto dice, y suena más o menos compadre, suéltelo a mi primo. Era un infierno. Era un infierno. Era un infierno porque la legislación se sufrió, y esto también fue nuevo, Es por eso que suengüe el cotisco, que salzaba me lo hice por todo, pero fue el tiempo confundido. ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, no me, tú eres, las chicas me soñé Corazón, no me, tú eres, las chicas me soñé